Hola a todos mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta super fácil, rica y económica. Pizcochuelo con 3 ingredientes, con lo que tenemos en la heladera, en la acera, vamos a hacer una receta deliciosa para tomar con el bate. Vamos a cocinar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo, llegamos al momento más hermoso de la receta, el momento del emplatado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!